Declarar la incapacidad física o mental del presidente previo a un dictamen unánime de cinco médicos, tal y como lo establece el artículo 131, numeral 20 de la Constitución, fue la propuesta presentada el pasado 9 de febrero por el diputado Ricardo Velázquez Parker y hoy fue discutida por la Comisión Política, sin tener eco en la mayoría de grupos parlamentarios. El diputado Jalúmboto tiene, creo que logró su objetivo, cinco minutos de fama. No debemos enfrancarlos en un tema que al final no es la voluntad del órgano legislativo, esa es una facultad de cada diputado. Hubo quienes manifestaron que la iniciativa tuvo que presentarse inmediatamente después de lo ocurrido el 9 de febrero de 2020, pero que ahora era demasiado tarde y pidieron se archivara. Si le damos trámite a este expediente con toda la convulsión social que puede generar, estamos dejando sin responsabilidad penal al presidente de la República si los hechos acontecidos el 9 de febrero y otros tuvieran consecuencias jurídicas a nivel penal. El diputado Bonilla, que es cómplice de esa actividad, cuando ocurrió hace un año, está queriendo lavar la cara. De acuerdo, entonces todos los argumentos que él tiene ahí son argumentos que no proceden. Finalmente la comisión decidió dejar en estudio la propuesta, es decir, engavetarla, lo que significa que el presidente de la comisión, ya sea en esta o en otra legislatura, tiene la potestad de volverla a sacar para discutirla. Ante esto reaccionó el diputado Ricardo Velasquez Parquera. Me parece que se están victimizando de la manera más estúpida y si no lo quieren debatir, también es potestad de mis colegas no debatir un tema. Lo que ciertamente me parece que es positivo es la invocación a consecuencias jurídicas. Si ya quedó ingresada y no lo van a poner en agenda, pues tampoco me daña ni el ego ni me preocupa. En otro tema, la Comisión Política acordó recomendar a la Junta Directiva la creación de una comisión ad hoc que estudia la propuesta de algunas organizaciones sociales que piden la creación de una ley que le dé independencia al trabajo de las ICIES. Celebramos que la Junta Directiva conforme de inmediato a la comisión ad hoc para facilitar el trabajo de las ICIES, dotándola de independencia y fortaleciendo las instituciones nacionales que por atribución constitucional tienen la obligación de investigar el delito. Quisiéramos proponer que esta Comisión Política le recomiende a la Junta Directiva que la conformación de esta comisión. La comisión ad hoc también estudiará una reforma al Código Procesal Penal para darle la posibilidad a las ICIES de actuar como querellante y promover así casos de corrupción. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.